El eclipse solar del 21 de agosto del 2017 fue seguido por millones de personas alrededor del mundo y representó una nueva oportunidad para que los científicos efectuaran estudios sobre el sol. Así lo destacó Lela Talershvili, astrofísica de la UCR. Bueno, para comunidad científica la gran importancia es de verdad totalidad, sí, eclipse total. Porque durante eclipse total se puede lograr unas observaciones únicas, además como son observaciones siempre naturalmente observadas, pero raramente observadas, entonces toman mucha importancia. Más que todo realizar observación de una capa interna de corona que aunque tenemos tecnologías muy avanzadas y coronógrafos que producen eclipses solares artificialmente, aún así no se logra una observación continua de esa capa interna de corona solar. El planetario de la UCR fue el escenario perfecto para que muchos curiosos experimentaran, algunos por primera vez, lo mágico de un eclipse solar. Yo soy fanática de mirar al cielo, he visto eclipses de sol, de luna, de todo lo que he podido lo he visto. Y me alegra a montones que los jóvenes estén realmente interesados en mirar, en mirar al cielo y descubrir las grandes cosas que tiene guardados para nosotros, la hermosa naturaleza, ¿verdad? Vemos aquí hoy un 90 y pico por ciento de gente joven, que es emocionante, a nosotros nos tiene emocionados eso, realmente. Bueno, me encanta mucho la ciencia, siempre quise ser astrónoma, y entonces quise venir porque es la primera vez que voy a ver este eclipse. Y hasta hubo quien quiso celebrar su cumpleaños disfrutando de este fenómeno astronómico. Vine a celebrar el cumpleaños, 86. Yo quería ver el eclipse perfectamente, lo voy a ver, digamos, por ustedes. Porque, digamos, yo nunca había visto tanta gente así reunida para un eclipse como este. De esta manera, el planetario de la UCR hizo posible que muchas personas tuvieran su propia vivencia de este eclipse solar, uno de los fenómenos astronómicos más impactantes para el ser humano. ¡Gracias!